Bueno, uno de los casos más resaltantes de la tarde, guarda relación con lo tratado hoy en el Senado y la manera en la que rápidamente resolvieron reponer, entre comillas, el fuero a aquellos senadores que están siendo investigados por la justicia. Uno de ellos... Hernán Rivas. Hernán Rivas. Partido Colorado. Partido Colorado vinculado al caso de título falso. Sí, pero investiga por supuestamente haber falso dado su título para convertirse en integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ya en la era de diputados y luego como senador nacional. Pero no es el único. No es el único. También le repusieron sus fueros a Ericko Galeano, diputado en su momento, senador ahora, investigado por su presunta vinculación con... A Ultranza Paraguay. Organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas, a Ultranza Paraguay. Y a Rafael Filizola, quien desde el 2013, si no me falla la memoria, está siendo investigado por presunta lesión de confianza. Con relación a los helicópteros, cuando era ministro del Interior. Cuando era ministro del Interior. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Con qué argumento legal el Senado dice, no, le reponemos los fueros a estos señores, a estos senadores? ¿Qué pasó con Celeste Amarilla y el caso de Bachi y Núñez? ¿Se llegó a tratar su desafuero? No, no, no. No. Todavía. Recién el Senado recibió la comunicación de parte de la jueza Mesalina Fernández de que hay una querella en contra de Celeste Amarilla por parte de Basilio Núñez. Ahora, ¿a dónde qué se trató este tema hoy en sesión extraordinaria, que de hecho fue convocada minutos antes, 30 minutos antes, como mucho? ¿Quién solicitó? ¿Por qué viene a colación el tratamiento y la aprobación de esta resolución? Se estaba tratando la ley de hambre cero. Sí, que se aprobó. Que se aprobó. Pero después, inmediatamente, senadores que responden al movimiento Honor Colorado firmaron una nota pidiendo una sesión extraordinaria justamente para tratar este tema. O sea, la reposición de los fueros a los senadores Firizola, Ericko Galeano, como así también Hernán Rivas. 23 votos tuvieron. Así como pasó, así como ocurrió en el tratamiento del proyecto de ley de hambre cero, rápidamente, 23 votos nomás. Que es el dos tercios de los presentes, o sea, del quórum. El dos tercios del quórum. No es el mayoría absoluta. Calificado, bueno. Rápidamente, a tambor batiente prácticamente se trató el tema. Uno de los pocos que habló fue Eduardo Nakayama, diciendo que se está atropellando todo, que esto no corresponde, obviamente. En paréntesis, que está armando su nuevo partido, ¿verdad? Pero, ¿por qué le reponen los fueros a estas tres personas? Supuestamente en represalia, porque la oposición y colorados disidentes están en contra del desafuero de Mario Abdo Berites. E incluso mencionan que le van a desaforar nuevamente a estos tres, una vez que Mario Abdo también se ha desaforado. Eso es lo que se supone. Y ese es el secreto a voces que corre. Porque en realidad lo hicieron, hablamos de la reposición, a tal velocidad que ni siquiera se detuvieron en justificar, en tratar, en debatir y después justificar su posición, sino directamente se votó. Directamente se votó. Hubo 23 votos. Y por todas estas situaciones es que nos consideran un país casi ahí. Y hay que saber qué efectos tiene esto. ¿Definitivamente están blindados de vuelta los tres senadores? ¿O el Poder Judicial puede seguir normalmente con su proceso penal? Hay que ver. Pero escuchemos las reacciones. Una de esas estuvo a cargo de Rafael Filizola. Digamos, uno de los beneficiados con esta polémica de determinación. En el sentido de pedir que se trate sobre tablas y se aprobó el desafuero. Pero más allá de eso, porque los fueros ciertamente son del pleno, son del cuerpo. Ahora, más allá de eso, yo coincido con el senador Nakayama, que esto tendría que haber pasado a comisión. Esa es mi posición. Esa es mi posición invariable. Cuando se trató lo de Katia, la pérdida de investidura de Katia González, yo diría que eso tenía que ir a comisión. Cuando se trató el pedido de desafuero del senador Rivas, que él pidió su desafuero, yo sostuve que tenía que ir a comisión. En todos los casos, yo he sostenido que esto tenía que ir a comisión. Y ahí se debía... Y ahí, no, no es el procedimiento. Y recuerdo que cuando se planteó, cuando vino el oficio al juzgado, yo pedí mi desafuero. Pedí que se trate sobre tablas. ¿Con la nota de pedido? No, no firmé. No firmé la nota, no firmé la nota. Y firmé en contra de que se cierre el debate, porque de hecho yo estaba anotado para decir esto mismo que estoy diciendo, que es lo que vengo diciendo. ¿Qué es su causa con esto, senador? Yo me estoy defendiendo en esta causa desde el 2013, sin fueros. Así que, por eso para mí era muy claro cuando llegó el pedido de desafuero, o sea, tener desafuero después de más de 11 años o 12 años de proceso, sin ningún tipo de fuero y sin ningún tipo de... Para mí es totalmente... Al contrario, si esto me perjudica porque... Me perjudica porque yo quiero que a mí... Yo quiero tener... Yo quiero tener... A mí me perjudica porque yo quiero tener un sobreseguimiento, que es lo que corresponde. A mí me sobreseguieron. A mí en una causa me sobreseguieron. En otra causa declararon que era inconstitucional el proceso porque se falsificaron evidencia y porque no se siguió el debido proceso. Así que... ¿Estuvo pensado entonces esto, senador, para que no le sobreseguen? No, no, no. Yo no creo que sea una cuestión en mi contra. Yo creo que es más bien una cuestión... Decía que no tenía que haber ciudadanos de primera y de segunda por lo de Marito. No, acá, acá, sí. Bueno, es una reacción a la posición, obviamente una reacción a la posición que tuvimos, que tuvimos muchos. Lo del senador Vitalicio, expresidente Mario, a Ado Benítez se tiene que tratar, se debió haber tratado, siguiendo la lógica de que se traten todos los... O sea, se tendría que haber tratado también eso hoy. ¿Qué podría variar el voto cuando se trate el desafuero? En ningún caso, no. El voto mío, no. Mi voto, ni voto, además, además, o sea, nadie, a mí por lo menos nadie me hizo ningún planteamiento. Ustedes vieron cómo votamos en el voto de la ley. Bueno, escuchábamos, el que defendió, digamos, este planteamiento fue Berlis Maidana, quien citó dos artículos de la Constitución Nacional. El 46, referente a la igualdad de las personas, y el 47, que habla de las garantías de la igualdad, para sostener. Y vamos a darle lectura, justamente, a esos artículos de la Constitución, pero sobre todo, el 47, de las garantías de la igualdad. El Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen. La igualdad ante las leyes, la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la de unidad, y la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. ¿Y acaso, justamente, el retiro de fueros no es lo que iguala a ellos? Y claro, le impiden, justamente, porque el alegato de Berlis Maidana es, no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda categoría. Y bueno, pero ¿y ahora estamos todos en la misma categoría? Porque si son de primera, al tener fueros. Ahora, de vuelta, son de primera. ¿Y qué dice el 46? De la igualdad de las personas. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. ¿Y por qué no alegaron, justamente, ese artículo en el momento en el que se notificaba la investigación y ellos procedieron al análisis y a la posterior votación para el desafuero? Pero no hubo ninguna notificación. ¿Nadie les pidió? No, en su momento, cuando todos fueron desaforados. Ya estamos en comunicación con el doctor Luis Lescano Claude, exministro de la Corte Suprema de Justicia. Por varios años le tocó integrar la sala constitucional. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Antes que nada, queremos preguntarles, preguntarle, digo, junto con la compañera Mercedes Almagá. ¿Usted cómo ve esta decisión del Senado de reponerle fueros, reintegrarle sus fueros, su inmunidad, a tres parlamentarios ya desaforados para ser sometidos a proceso penal? ¿Se puede hacer eso, doctor? Bueno, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Buenas tardes a ustedes. ¿Qué es la decisión definitiva de la Cámara respectiva? Significa poner a uno de sus miembros a disposición de la justicia ordinaria. Es decir, poner a disposición de un juez, de un tribunal de sentencia, para que se lleve adelante un proceso penal con todas las implicancias que tiene o que puede tener un proceso penal. La Cámara no puede volver atrás y en algún momento del proceso penal decir que quieren revertir esa decisión que adoptaron por anterioridad, decisión de conceder el desafuero. O sea que en este caso, a mi criterio, las Cámaras no pueden rever la decisión por la cual la resolución no pueden dejar sin efecto, es la resolución en virtud de la cual pusieron a tres de sus integrantes a disposición de la justicia penal. Entonces, doctor, entendemos que la resolución de hoy en Cámara de Senadores no tiene validez. ¿Qué se puede hacer para dejar sin efecto lo realizado hoy? Bueno, esta decisión yo creo que es una decisión inconstitucional de la Cámara de Senadores porque si uno admite que la Cámara de Senadores pueda rever una decisión en este momento también tendría que admitir que podría hacerlo en cualquier momento, en cualquier estadio del proceso penal. Podría ser que, por ejemplo, el juicio oral se hubiera desarrollado prácticamente por completo y solamente se estuviera pendiente de la sentencia del tribunal de sentencia. Se estuviera en esa situación y la Cámara decide dejar sin efecto ese desafuero y eso implica paralizar ese proceso, sustraer otra vez al senador al cual se le privó de su inmunidad de proceso penal sustraer otra vez a la posibilidad de que pueda seguir siendo sometido a un proceso penal. Esto es absurdo, es también una desconsideración absoluta respecto del Poder Judicial. Se trata de un juez que solicita a la Cámara la autorización respectiva que se materializa por medio del desafuero para someter a uno de sus integrantes a un proceso penal y la Cámara otorga esa autorización. Da el desafuero, es decir, permite que el senador pueda ser sometido a un proceso penal. Pero luego, caprichosamente, dice que ya no está de acuerdo con lo que hizo antes y entonces se tiene que volver atrás. Y eso significa que el proceso penal se tiene que paralizar en ese momento. Ya no puede seguir adelante el proceso penal si entramos en este, si consideramos que este razonamiento es acertado, que de hecho no lo es. Si consideráramos que fuera acertado, significaría que el proceso penal quedaría suspendido, no podría avanzar, quedaría pendiente. Y es una situación absurda. Una situación que, como digo, tiene una desconsideración absoluta respecto del Poder Judicial. Ahora, doctor, para dejar por sentado entonces de que la decisión de hoy fue inválida, lo que se tendría que hacer en la próxima sesión es, de alguna manera, no aprobar el acta con relación a lo que pasaba en la sesión de hoy y allí queda clarísimo de que la decisión es completamente inválida. Y, por una parte, podría ser eso, que no se apruebe el acta de la sesión que se realizó. Por otra parte, yo creo que el Ministerio Público tendría que plantear una acción de inconstitucionalidad respecto de la resolución. Especialmente en caso de que se apruebe el acta, se tendría que plantear una acción de inconstitucionalidad contra la resolución que adoptó la Cámara de Senadores. Porque acá tenemos, esto es algo que yo nunca ni siquiera pensé en esta posibilidad de que la Cámara da una autorización. La Cámara lo que hace cuando se le pide un desafuero es evaluar si existen elementos serios, elementos verosímiles para someter a un senador a un proceso penal. Y si considera que es así, concede el desafuero. Y en caso contrario, deniega ese desafuero. Pero si ya concede, eso significa que en forma definitiva somete al senador al proceso penal por todo el tiempo que dure ese proceso penal. Y el senador va a quedar desvinculado del proceso penal por las vías que prevé el Código Procesal Penal. Ya sea, por ejemplo, un sobreseguimiento definitivo una sentencia absolutoria esa es la forma en que el senador va a quedar desvinculado de ese proceso penal. Pero no por una decisión en sentido contrario de la Cámara. Ahora, doctor, usted decía el Ministerio Público podría o debería plantear una acción de inconstitucionalidad. Mientras eso se resuelve, entonces Fiscalía y Poder Judicial no pueden hacer ninguna dirigencia sobre esa persona en particular, sobre ese senador. Sí, en principio sería eso. ¿Verdad? En principio, si por lo menos aquí se podría pensar que existe la duda en cuanto a que el senador está o no despojado de su inmunidad de proceso penal. Cuando se concedió el desafuero era evidente que la Cámara estaba diciendo que se podía llevar adelante un proceso penal contra ese senador. La Cámara autorizaba a que se lleve adelante el proceso penal. Con esto, uno a lo mejor podría pensar que existe la duda de si subsiste esa autorización para someter al senador a ese proceso penal. Se podría pensar eso y quizá hasta se podría decir una medida de prudencia sería la de suspender la tramitación de ese proceso penal si es que se plantea y particularmente si se plantea una acción de inconstitucionalidad. Pero yo quería repetir otra vez de que esto es algo inimaginable. Sin precedentes. Algo impensable que la Cámara de Senadores haya dicho en un momento si autorizamos a que se lleve adelante el proceso penal y después de un tiempo dice no, creemos que no. No existen elementos, no existen una situación que justifique que se siga con el proceso penal. Eso es lo que se está haciendo ahora. Para puntualizar también, doctor, si me ayuda con este dato, para desaforar a un senador ¿cuántos votos se necesitan en el Senado? La Constitución exige mayoría de dos tercios. Dos tercios de los presentes. De los presentes. O sea, del quórum. Eso lo haría de acuerdo con la cantidad de presentes que se dé en una sesión determinada. Son dos tercios de los presentes para que la Cámara conceda el desafuero. Sí, sí. Como hablaba recién de igualdad de condiciones, ¿verdad? Quería recordar con dos tercios se los había desaforado y ahora con la misma cantidad de votos, entonces se le devuelve entre comillas, como decíamos recién, estos fueros que en realidad es algo totalmente inentendible. ¿Se convierte de esta manera el Senado en un mecanismo de extorsión para poder tomar otras decisiones importantes? Porque prácticamente las decisiones que están tomando en este momento son a la carta en base a su conveniencia. Sí, así es. Con lo que la Cámara de Senadores ha hecho realmente varias barbaridades. Ha incurrido en varias barbaridades. Esta es la última hasta ahora hasta ahora la última. Pero son cosas como digo impensables. uno nunca por lo menos en lo que recuerde yo será en unos 50 años en los últimos 50 años nunca por lo menos digo no había ocurrido una situación similar a esta. Esto tampoco está en la en la doctrina es decir autores no es fácil encontrar comentarios respecto de una situación como esta pero hay que tener en cuenta que resoluciones como estas como esta en que se concede el desafuero no puede uno considerar que pueda ser revertida sino que es algo definitivo. la cámara lo que decide es que se someta a proceso penal a un proceso determinado por todo lo que signifique ese proceso hasta que termine de algún modo ese proceso. No no se puede considerar que la cámara puede rever su decisión y hay otras cosas a mí se me ocurre por ejemplo supongamos el caso es una cosa totalmente diferente por ejemplo la cámara de senadores da su acuerdo para designar al fiscal general del estado para que el presidente pueda designar al fiscal general del estado pensemos en el caso del actual fiscal general del estado cuyo periodo está en curso la cámara de senadores no puede después de haber dado su acuerdo decir no ahora no estamos en el caso rever su decisión de acuerdo con esa resolución que dictamos y revocamos esa decisión y con eso entonces cae la designación por ejemplo del fiscal general del estado no es que las cámaras puedan rever todas las resoluciones que dicte cualquier resolución que dicte ahí por ejemplo esto que digo aunque se trata de una cosa absolutamente diferente la decisión que adoptó la cámara de senadores es una decisión definitiva y no puede uno pensar que la cámara de senadores puede rever y con eso entonces cae el acto que autorizó es muy interesante esa comparación que hace ese ejemplo que está dando doctor sobre todo si nos ponemos a analizar esto que realmente nos preocupa la democracia en Paraguay y cómo se está manipulando la decisión que toma la cámara de senadores en base a su conveniencia porque es cierto vivimos en democracia pero no solamente como un modelo político sino también como un modelo de convivencia lo que se busca es la pluralidad de opinión pero últimamente lo único que vemos son convocatorias hechas minutos antes de extraordinarias en donde no existe el debate en donde solamente se vota hasta se podría decir de manera arbitraria y no solo lo que dice la mayoría es acto democrático por eso atenta contra nuestra democracia esto es muy peligroso no solamente en lo que se ve desde afuera sino lo que tenemos que vivir los paraguayos si decisiones de este tipo son decisiones típicamente arbitrarias es así resolver de acuerdo con lo que a uno se le antoja a un grupo en este caso es un cierto número de senadores que deciden lo que quieren lo que ellos desean y deciden eso y el hecho de tener poder cierta ciertas funciones del poder político no autoriza hacer lo que uno quiera sino que tiene que hacerlo de acuerdo con lo que establece la constitución y las leyes en este caso como digo es algo caprichoso es algo antojadizo es algo que responde exclusivamente a los intereses políticos de un sector determinado y eso no es lo que autoriza la constitución al dar facultades las facultades que son propias de los integrantes de la cámara de senadores de tener cierta parte del poder político y autoriza hacer lo que a uno se le antoja ahora cuando usted dice hacer lo que a uno se le antoja con relación a lo que pasa con el expresidente de la república Mario Abdo Benítez y también esta intención de desaforarlo para que sea investigado ¿usted cree que corresponde que un senador vitalicio sea desaforado? bueno los precedentes en la cámara de senadores ya de hace bastante tiempo y de una cámara de senadores con una composición hay que decirlo una composición mucho mejor que la actual correcto ese antecedente es el de que se tiene que conceder el desafuero conceder o no es decir corresponde en caso de que un expresidente senador vitalicio deba ser sometido a un proceso penal corresponde que la cámara de senadores decida conceder o no el desafuero eso sucedió ya hace bastante tiempo durante a ver un poco después digo determinar su periodo presidencial el ingeniero Guasmosi en el caso de él se entendió que el senador vitalicio tenía inmunidad de proceso y debía ser se debía conceder o no el desafuero ese es el criterio que hasta hoy existe en las cámaras del congreso doctor muchas gracias por su tiempo y y estas aclaraciones sobre todo para echarle un poco de luz a tanta oscuridad que estamos teniendo últimamente gracias gracias a ustedes un saludo cordial a la audiencia hablábamos con el doctor Luis Lescano Claude ex ministro de la corte suprema de justicia doctor en derecho con relación a lo decidido a la resolución hoy tomada por cámara de senadores cámara de senadores